En un megaoperativo policiaco y del ejército fueron trasladados cuatro sujetos que fueron encontrados en posesión de armas y drogas en solidaridad. Desde Playa del Carmen el convoy llegó a Cancún al mediodía entre judiciales, militares y policía preventiva de este municipio. Llamó la atención que varios grupos se dispersaron al llegar a Benito Juárez para despistar. Sin embargo a la una de la tarde aproximadamente arribó el convoy a las instalaciones de la PGR donde fueron trasladados los detenidos. Tres camionetas quedaron a disposición de la PGR, una de ellas era rentada, otra procedente de Coahuila y otra más de Quintana Roo. Los detenidos se quedaron a la una de la tarde y se retiraron las autoridades de este lugar. Con imágenes de Víctor Álvarez, Ricardo Vallejo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Víctor Álvarez, Ricardo Vallejo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.